¡Suscríbete al canal! No, pero estás perdiendo el juicio. ¿Qué gancho eres? ¿Estás perdiendo el juicio? Pues normal, es normal. ¿Cómo lo vamos a ir para que lo recupere? Ah, no sé. Para que vuelva a tu juicio. Pues estamos un jurista. Un experto. Ahí está. Ahí está. ¿Hay ministro? Un ministro. A ver. Aquí, ¿quién yo? ¿Cómo está? El ministro Arturo Saldívarusto. Bienvenido al Chambol. Muchas gracias. Muchísimo gusto. Qué gusto estar con ustedes. Adelante a la mesa de matrimonios largos. Muchas gracias. Bienvenido a la vez. Antes que nada, ¿te hablamos de usted o le hablamos de tú? De tú está perfecto. Muchas gracias. Háblenle de mí. Bueno, yo tengo una pregunta. Es decir, el ministro es una autoridad ética y una figura ética y una autoridad moral. Totalmente. Para el país en general. Y yo estoy convencido de que la autoridad en general de un poder como el poder judicial reside precisamente en su calidad ética y moral. ¿Qué ocurre cuando un poder judicial, es una pregunta teórica, ¿qué ocurre cuando un poder judicial pierde su autoridad ética y moral? Este tema es de la mayor relevancia porque efectivamente la fuerza de un poder judicial, de un tribunal constitucional está en su legitimidad. Y su legitimidad deriva en parte de tener una autoridad moral y un reconocimiento social de que el trabajo que se está realizando efectivamente es acorde a lo que marca la Constitución y las leyes. Y que es un poder judicial en el cual los ciudadanos, las ciudadanas pueden encontrar una vía para que se haga justicia. Cuando un poder judicial, una corte, un tribunal constitucional no tiene esta legitimidad, difícilmente puede cumplir con sus cometidos y se puede empezar a generar una crisis incluso institucional. Justamente en 2018, cuando se da la elección presidencial, todas las instituciones, pero también el poder judicial federal, estaban enfrentando un proceso de deslegitimación en el cual la sociedad y la ciudadanía, ya sí lo hizo en la votación, entendió que había un hartazgo, la sociedad, la gente ya no confiaba en sus instituciones, no confiaba en la clase política que había estado gobernando y votó claramente por un cambio. Cuando yo llego a la presidencia de la corte en enero de 2019, me tengo que hacer cargo de esta situación, de un poder judicial que había estado afectado en su legitimidad, que era acusado recurrentemente de corrupción, de nepotismo, incluso el edificio de la corte estaba tomado por manifestantes varios meses, no podíamos entrar y salir por la puerta principal, y lo que yo dije en aquel momento es que teníamos que ser autocríticos. El poder judicial es un poder donde es difícil la autocrítica, donde es muy común la complacencia, pensar que todo está bien y tratar de ver solo para adentro. Yo hice un esfuerzo de autocrítica para darnos cuenta de dónde eran los problemas, y a partir de ahí empezamos a generar una reforma judicial, una autorreforma primero y después una reforma constitucional y legal, a partir de la cual logramos remontar en términos de legitimidad, de combate a la corrupción, de ordenar el nepotismo y muchas otras cosas que si hay tiempo comentaré con ustedes, pero claro que ese era el reto. El reto era recobrar la legitimidad del poder judicial, porque si nosotros nos remontamos a ese momento, nos damos cuenta que efectivamente la ciudadanía no confiaba en sus juezas, en sus jueces, y el poder judicial estaba muy desgastado, derivado de una cultura que venía de mucho tiempo atrás. Parte de ese desprestigio, de esa desconfianza, era porque el poder judicial desde hace décadas se había supeditado al poder ejecutivo, ¿no es cierto? Tú fuiste ministro antes del 2018, lo estoy diciendo ahora, ¿qué diferencias hay de lo que ahora llamamos el viejo régimen, no? Realmente es que en este momento estamos viviendo en un país extraordinariamente polarizado, entonces como que el análisis de los procesos se hace diferente, pero ciertamente hubo muchas décadas en donde el poder político, el poder económico, el poder mediático y el poder judicial caminaban del mismo lado, entonces no había este debate de si el poder judicial es independiente, no es independiente, porque los actores políticos y mediáticos no generaban ese debate, porque realmente había, pues digamos, una identidad política hacia donde se quería ir, pero abajo, el pueblo, la gente, sí sentía esta diferencia entre los que están arriba y los que estamos abajo, y sí sentían que en el poder judicial no eran escuchados, no se les volteaba a ver, no había espacios para una justicia social más amplia, y creo que esto era una realidad, cada presidente con su estilo, anteriores al actual, pues buscaron tener éxito en los asuntos que llegaban a la corte o llegaban al poder judicial, y hoy se habla mucho de que el presidente López Obrador es un presidente que no respeta la independencia, porque es muy crítico, digamos, en sus mañaneras en relación con el poder judicial, cosa que no es de ahora, así ha venido siendo desde que llegó, pero poco se dice de lo que implicaba, por ejemplo, un presidente como Felipe Calderón, que amenazaba, que intimidaba, que ordenaba, que no se respetaran los derechos humanos, que fabricaba culpables, y un sexenio donde de manera reiterada se violaban los derechos humanos de todas las personas, y hoy viene a hablar de Estado de Derecho, eso verdaderamente me llama mucho la atención, y me llama más la atención que nadie repare sobre eso. Sí, claro. ¿A ti te amenazó directamente? Por supuesto, a mí amenazó el régimen de Calderón. Hay una experiencia directamente con la Secretaría de Seguridad al mando de Género García Luna. Efectivamente, yo tuve dos momentos, digamos, complicados con el presidente Calderón, el primero fue cuando se dio el asunto de la Guardería ABC, que yo presenté un proyecto responsabilizando altos funcionarios de su gobierno, del gobierno del Estado y del municipio donde había ocurrido esto. Obviamente hubo una operación de Estado en la Corte para que este asunto no pasara, solo votamos a favor de mi proyecto, Juan Silva Mesa, Olga Sánchez Cordero y yo. Y ahí hubo un enfrentamiento fuerte con el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mon, y una operación mediática muy, muy fuerte. En esa reunión, en esa sesión de la Corte, hubo algunos ministros que leyeron, como su dictamen, los documentos, los memorandan que nos habían ido a llevar las autoridades. ¿De veras? Sí, y obviamente que si ustedes ven esas sesiones, se dan cuenta cómo la Corte en ese momento operó para generar una impunidad en ese asunto. ¿Esa de la Secretaría de Gobernación les llegó? No, no, estaba todo el gabinete, todo el gabinete estaba en la Corte, el secretario de Comunicaciones, que antes había sido director del IMSS, el consejero jurídico, todo, todo el gabinete. La Corte estuvo ahí prácticamente tomada por el gabinete y por todo. Y después viene el caso de Florence Casse, este montaje que hoy es muy evidente, en el cual a mí me tocó ser ponente, y ahí sí fueron subiendo de nivel las amenazas, todos los días se hablaba en mi oficina, se amenazaba de manera muy concreta, y en algún momento, un domingo, yendo yo con mi familia, pues de repente se nos cierran tres camionetas de la Policía Federal. ¿A un magistrado de la Suprema Corte? A un ministro de la Suprema Corte. Se bajan con armas largas, yo vine con mi familia, y se nos quedan apuntando como diez minutos. No conformes con eso. ¿Sin decir nada? Sin decir nada. Eso te iba a preguntar. Era el mensaje, intimidar. Y después... No, sí, diciendo. Se metieron a mi casa, estando yo con mi esposa, no nos dimos cuenta esa noche, se robaron todo lo que tenía que ver con mi computadora, mis unidades USB, mi disco de respaldo, supongo que buscando algo que obviamente no iban a encontrar. Pero ahí estaba clarísimo, te pudimos haber matado, nos metimos a tu casa, nos robamos lo que quisimos, esto a un ministro en funciones nunca había sucedido y es el mayor atentado a la independencia judicial, a la separación de poderes. Y tan supo Calderón, que hoy dice que no sabe, que... Es que ya no sabe nada. Él ya no sabe nada. El problema del Heimer oportuno. Él ya no se enteró de nada. Entonces, o tiene un tema de inepitud o un tema de complicidad, no hay de otra. Ahora, el punto es que cuando esto sucede, yo le aviso al entonces presidente de la Corte, Juan Silva Mesa, y le digo, pasó esto, quiero que estés enterado. Al día siguiente me reuní con todos mis compañeros en la oficina de presidencia de la Corte y les dije, sucedió esto. No voy a denunciar, no voy a salir mediáticamente porque generará una crisis institucional. Pero hago responsable a Felipe Calderón y a García Luna de cualquier cosa que me pase a mí y a mi familia. Y ustedes ya lo saben. Y luego se empezó a filtrar por ahí lo que había pasado. ¿Pero por qué Calderón sí sabía? Me llama, porque yo le pedí al presidente de la Corte que avisara al presidente de la República que se había ocurrido. Me llama, me dice que se había enterado lo que había pasado. Si yo sospechaba de alguien. Y me dice, oiga, pues si quiere le puedo dar seguridad por parte de la secretaria de Seguridad Pública. No, presidente, yo no confío en su secretaria de Seguridad Pública. Y me dice, bueno, si quiere le puedo mandar un escolta del Estado Mayor. Le dije, en el Ejército Mexicano sí confío, presidente. Se lo agradezco, se lo acepto. Tan supo que durante tres meses yo tuve escolta del Estado Mayor presidencial. El único que pudo haber ordenado... Esto desde que se ha registrado. Lo único que pudo haber ordenado que a un ministro que no es presidente traiga seguridad a esta mayor es el presidente. Y eso tan fácil como pedirle información. Por eso desde que yo revelé esto ya no ha hablado. Porque sabe, no solamente supo, lo supo en tiempo real. Platicó conmigo, seguramente también se le olvidó la llamada telefónica. Pero esto fue algo real que sucedió. Entonces, hay mucha hipocresía ahora en hablar que se afecta la independencia judicial. Y que si yo fui esto o aquello en mi presidencia. No, yo guardé la dignidad, el decoro, la independencia, el poder judicial. Ahí están todas las sentencias de la Corte, de las juezas, jueces, magistrados y magistradas que se defienden solas. No hubo ninguna sumisión, no hubo una independencia absoluta del Poder Judicial Federal. Lo que sí no hubo fue amenazas, intimidaciones, violación de derechos humanos hacia jueces, juezas, ya no digamos ministros o ministras. Y eso sí sucedió en el sexenio de Felipe Calderón. Y creo que si hubiera alguna duda, pues hoy después de lo que sucedió, después de que ha sido declarado culpable esta persona. Pues creo que ya ninguno nos cabe duda del nivel de delincuente, de violador de derechos humanos que es Genaro García Luna. Y que es extraordinariamente improbable, por no decir posible, que Felipe Calderón no se haya enterado de nada. ¡Ah, caramba! Pues lo único que sí sabemos nosotros es que tenemos que ir a un corte de estación y regresamos. No se vayan, ministro, por favor. Querido electorado, pero sobre todo electorada, feliz Día Internacional de la Mujer. Ah, no, no, no. En primera, porque no se felicita, se concientiza. Y en segunda, porque ya pasó la fecha, ya siéntense, señoras. No son formas. A ver, para el otro año. Y en efecto, las marchas han sido parte fundamental de la lucha de las mujeres, también en nuestro país, desde hace un siglo. Es a través de estas manifestaciones que exigimos la erradicación de todas las violencias machistas que nos aquejan. Y son un termómetro de la justicia. Cabe destacar la creación de murales, tendederos, stickers, bordados, el canto, la danza. Siempre presentes y simbolizando la lucha de la mujer para dignificar la vida de todas. Las cosas están tan mal que todos los días son 8 de marzo. Contra cada nueva violencia machista, las mujeres no solo marchan. Las feministas trabajan juntas, dan refugio, las maestras concientizan, las abogadas crean leyes y protocolos, como la ley de acceso, las alertas por violencia de género en las entidades, o las leyes con nombre de mujer que mencionamos anteriormente. Ojo aquí, pues algunas no han sido aprobadas aún. La llegada de la primera mujer ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, creó expectación sobre su proyecto. Dos opciones a elegir. Recomponer al Poder Judicial o honrar el estilo Peña, quien la eligió. Parece que en el asunto de la agenda feminista no habrá avances, pues parte de esas violencias machistas es la justicia patriarcal. El joder pudicial y sus jueces continúan la añeja tradición de la protección a agresores, desde violadores hasta feminicidas. Desatienden, en cambio, las denuncias, revictimizan a víctimas y a sus familias, y esto sucede en las oficinas y en el mundo virtual de la Internet. Y esa entidad llamada Consejo de la Judicatura Federal, es la que vigila y disciplina el actuar de las y los jueces, dicen las buenas lenguas y su logotipo muy bien diseñado. La realidad muestra que nadie vigila a los vigilantes de la ley. De aquí, que no basta con un 8 de marzo. Para erradicar violencias y obtener la vida digna para todas las mujeres y niñas, a seguir denunciando la impunidad, mientras la injusticia vulnere desde adentro de los juzgados, con la mirada misógina que castiga a unas y consiente a otros. Chaito. Estamos de vuelta en Chamuco TV, estamos platicando con Arturo Saldívar, ministro de la Suprema Corte de Justicia. Mencionaba, mencionabas, esta experiencia con Felipe Calderón, yo recuerdo que en su momento, cuando era secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, pues con la información que teníamos, nosotros decíamos que el gobierno de Calderón era un gobierno de delincuencia, no podía ser de otra manera. Ahora ya queda demostrado con este juicio a García Luna. ¿Cómo puede trabajar? ¿Cómo puede trabajar el poder judicial con un gobierno así, con estas cosas que nos estás contando? Yo me he referido que el gobierno de Felipe Calderón fue el crimen institucionalizado. Así es. Definitivamente se dio una violación generalizada de derechos humanos, no había no solo el cuidado de que no se violaran, sino eran irrelevantes, muchas desapariciones forzadas, mucha gente que fue privada de la vida en operativos, una guerra absurda en donde casi no había heridos, había solo muertos, donde tenían un testigo protegido, secreto o anónimo, que había estado en todos los asuntos de todos los carteles, y en la misma persona, no sé al final si existía o no era el testigo, que estaba en todos los juicios, pero también una cosa, esto no hubiera sido posible si no hubiera habido sentencias del Poder Judicial que avaló esas violaciones a los derechos humanos. Por eso cuando yo llego de ministro trato de empezar a hacer diferencia para generar criterios distintos, y a partir de ahí es que empezamos a tener un debido proceso en México y empezamos a tener resoluciones de la Corte y de los jueces garantistas que protegen a las personas de estas fabricaciones, de la tortura, de tanta injusticia, porque nuestro sistema penal es profundamente injusto. Hay miles de personas inocentes en la cárcel y la mayoría de ellas son pobres, y cuando se trata de mujeres es todavía más crítico, más lamentable, más triste, porque tenemos un proceso penal y un sistema penal y un sistema carcelario muy descompuesto. Tenemos que hacer muchos esfuerzos para tratar de revertirlo, pero creo que particularmente en esa administración se hizo un daño tremendo a la justicia, al Estado de Derecho, a la vida, a la dignidad de millones de personas en México. Y, perdón, ¿cómo fue, haciendo una comparación, si se puede, después con el gobierno de Peña Nieto? ¿Cómo calificarías el gobierno de Peña Nieto en su relación con el Poder Judicial? La verdad que el presidente Peña Nieto fue muy respetuoso del Poder Judicial, era muy cuidadoso de las formas. Lo que él hizo, y además tenía todo el derecho, es generar un buen equipo de abogados, litigar bien sus asuntos, cuidarlos, tuvo una consejería jurídica, la verdad, que funcionaba muy bien. Entonces, él, digamos, su idea con el Poder Judicial es yo busco obtener mis sentencias favorables a lo que hacemos a través de una buena defensa y una buena relación armónica y educada con el Poder Judicial. La verdad es que creo que todas y todos los ministros de aquella época llevaron una buena relación con él, él fue alguien muy cuidadoso. También hay que decirlo, pues, que era un momento de status quo. el problema y los enfrentamientos se dan cuando viene una transformación como la que se generó en 2018, cuando toda una clase política desaparece prácticamente del mapa y cuando llega a una nueva forma de ver y entender la política y al país. Ahí es donde es lógico que surjan desencuentros. Pero, esto, el tema es crucial, creo yo, porque justamente en estos procesos de transformación hay aparatos institucionales que cambian con facilidad pero hay otros que no, hay otros que se resisten. Históricamente hay tres aparatos históricos, hay tres aparatos de poder que han resistido a los cambios y las transformaciones. Uno es el aparato de policía, otro, curiosamente, son, digamos, es el aparato de relaciones exteriores, todo el aparato de embajadores y todo eso. Y es histórico, pues, pero el más importante porque es además uno de los poderes formales es el poder judicial. El poder judicial tiende históricamente a tener fuertes vínculos y compromisos con el régimen que se va y tiende a no simpatizar con los regímenes que se renuevan. Eso es muy cierto y adicionalmente por naturaleza los poderes judiciales son conservadores, es decir, no son afectos al cambio, están ya habituados a una manera de hacer las cosas y es muy difícil y claro, cuando viene un cambio lo que tú dices es cierto, los poderes judiciales no sólo en México en cualquier país donde se da una transformación están muy vinculados a los grupos del pasado porque de ahí vienen y con ellos han trabajado. Por eso durante mi gestión traté de hacer una autocrítica y una renovación y una transformación en la cual el mismo poder judicial se diera cuenta que no podíamos seguir como estábamos porque nos estábamos quedando desfasados de una nueva realidad y estaban muy alejados de la gente y por ello uno de los esfuerzos que hicimos fue tratar de acercarnos a la gente con nuevas políticas de comunicación con menos formalismo para tratar que la gente entendiera cuál es la importancia para ellos de que haya un poder judicial que pueda defender tus derechos. Oiga, señor ministro, entonces esto es con todo lo que acabas de mencionar ¿es posible una reforma judicial pronto precisamente con la nueva realidad? Nosotros hicimos una reforma judicial muy ambiciosa que fue lograda gracias al apoyo del presidente López Obrador y de otros actores políticos en el Senado y en la Cámara de Diputados pero que siempre lo dije era una reforma al Poder Judicial Federal una reforma para que el Poder Judicial pudiera combatir de mejor manera la corrupción el nepotismo pudiéramos avanzar en la igualdad de género pudiéramos tener una defensoría de los pobres que ayudara a la gente más pobre en cuatro años liberamos a más de 44 mil personas en la defensoría esto nunca se había hecho uno perfil de jueces sacar la justicia digital que toda la gente hoy a través de internet pueda tener acceso consolidar la reforma judicial en materia laboral etcétera eso lo hicimos con mucho con mucho énfasis porque era era muy muy importante generar todos todos esos cambios pero siempre dije que no era una reforma de la justicia ¿qué requiere una reforma de la justicia? requiere primero una reforma un gran acuerdo nacional para reformar toda la justicia local porque ahí está el mayor caso y en esta reforma la justicia local se requiere reformar también a las fiscalías adicionalmente adecuar los códigos en todas las materias sobre todo materia penal y familiar a la modernidad y también hacer una reforma sobre la abogacía en todas en todas las ecuaciones los abogados y las abogadas quedan afuera tenemos que elevar el nivel técnico y el nivel ético de los abogados y las abogadas porque ellos son parte del problema ellos son parte también a ver para que haya jueces y magistrados corruptos es porque hay abogados y abogadas corruptas y esa es una reforma a la que nadie le quiere entrar entonces sí creo que tendríamos que avanzar hacia una reforma de la justicia más que una reforma judicial yo llamaría una reforma de la justicia en México a nivel federal y a nivel local ¿qué posibilidades hay de que se dé? yo creo que en este momento la veo complicada por los tiempos pero yo espero que en la siguiente administración se pueda generar un acuerdo con la oposición con el congreso en cualquier de cualquier forma que quede integrado para que con la intervención también del poder judicial de los poderes judiciales de los estados de los colegios de abogados podamos avanzar hacia una reforma en la justicia habría resistencia habrá muchas resistencias como las hubo en la reforma judicial que nosotros impulsamos seguimos aquí en Chamoco TV ahora en YouTube y estamos con el ministro Arturo Saldívar hace un momento comentabas bueno se comentaba del poder judicial que suele ser un poder conservador y a mí me da la impresión de que parte de una de las razones de la que suelen ser poderes conservadores o en el caso de México es porque no son sus miembros no son electos no tendría que ver un poco esto no ayudaría esto a que se renovara fuera más de avanzar yo he pensado que la elección poner elección popular a los jueces no es una buena idea porque los jueces tienen que tener una serie de garantías ellos mismos de estabilidad de permanencia y también la sociedad debe tener garantía de la calidad jurídica de la preparación del perfil ético de jueces por eso nosotros apostamos en el poder judicial federal a fortalecer la carrera judicial formamos una escuela judicial de excelencia donde tenemos estándares muy altos y donde todos los cargos del poder judicial jurisdiccionales hoy se concursan creo que ese es un mejor esquema el tema de que los poderes judiciales sean más conservadores es general es en todo el mundo es parte de la naturaleza de la propia función judicial que en principio no tiene la dinámica que tienen los poderes propiamente políticos como es el ejecutivo como es el congreso que son poderes propiamente que entran en la contienda política el poder judicial si bien sus decisiones tienen trascendencia política el reto el reto es que resuelvan los temas con criterios jurídicos constitucionales y entonces ahí es donde la legitimidad del poder judicial se da primero con que tenga una autoridad moral un reconocimiento social pero también con que sus decisiones estén suficientemente argumentadas es decir que sean convincentes que puedan ser opinables pero no arbitrarios entonces creo que que más que buscar un esquema en donde pudiéramos correr el riesgo que llegar a la gente no más idónea cuando de lo que se trata es que los jueves defienden los derechos de la gente creo que si seguimos fortaleciendo la carrera judicial federal y si llevamos este esquema a los estados se puede se puede avanzar mucho hay un tema que es delicado tú hablabas de la posibilidad de establecer una suerte digamos que de acuerdo sobre el poder judicial de acuerdo social sobre el poder judicial y esto es algo que si se logró creo yo en México en la república restaurada donde tenías un poder judicial constituido es cierto en aquella época primero se votaba por ellos pero además tenías un poder judicial constituido por figuras éticas intachables que venían de luchas complicadas que estaban vinculadas al pueblo mexicano tenías a Ezequiel Montes y Luis Ignacio Vallarta Guillermo Prieto Ignacio Ramírez Vicente Riva Palacio es decir ¿se podría regresar a un esquema así? yo creo que ese momento histórico es difícilmente repetible teníamos unas figuras teníamos Juárez Juárez teníamos unas figuras de un nivel extraordinario entonces ahí sí pues prácticamente quien fuera podía ser entonces se llamaban magistrados de la corte jueces legisladores secretarios lo que fuera pero aunque no tenemos hoy ese nivel de figuras incluso creo que la clase política mexicana está pasando por una crisis importante de falta de liderazgos en términos generales lo que sí creo es que debemos impulsar un acuerdo social de reflexión sobre la justicia quizás no tengamos un país con esas figuras algunas tendrán el nivel que se requiere pero aún así podemos generar un diálogo social a veces no se requiere tener tanta generalidad sino simplemente tener voluntad política y si hay voluntad política así como pudimos sacar la reforma judicial creo que una reforma de la justicia es esencial mientras no nos tomemos en en serio el tema de la justicia mientras no nos tomemos en serio el sufrimiento de tantos inocentes que normalmente son pobres que están en prisiones que son torturados que son vejados que son abusados México no va a poder salir adelante este es un laste que creo que ahí tenemos como país porque este sistema tan injusto golpea sobre todo a los más pobres por eso nosotros hicimos un énfasis especial en tratar de poner la atención ahí por eso fui a Santa Marta a ver a las mujeres a mirarlas a los ojos a escucharlas estuvimos defendiendo más de mil de ellas logramos la libertad de algunas otras espero que salgan en breve esa cercanía con la gente es lo que es lo que nos hace falta y tenemos que generar un acuerdo social pero volteando a ver a la gente no volteándonos a ver a nosotros porque estamos muy acostumbrados a las a las reformas de élite la élite de cúpula de cúpula no las reformas tienen que hacer desde abajo con la gente escuchar su sufrimiento su dolor los abusos los feminicidios las desapariciones forzadas las violaciones la violencia a las mujeres en todo sentido la tortura las condiciones en que están las prisiones todo este tema que normalmente pasa inadvertido pero que genera un dolor terrible para el pueblo de México si hacemos una reforma volteándolos a ver a los ojos yo creo que si se puede hacer diferencia precisamente hablando también de la cúpula de cómo se deciden las cosas ¿existe en el mundo algún modelo de elección de jueces y ministros magistrados que sea más o menos idóneo que tú consideres que sea idóneo? mira al final del día lo que yo he visto es que depende mucho la idiosincrasia y la madurez política de las sociedades en Estados Unidos tenemos un modelo de nombrar jueces de la corte propone el presidente lo ratifica el senado y ha funcionado adecuadamente en España tienen un sistema donde participan los partidos políticos las cúpulas del parlamento y no ha funcionado se han colapsado en muchas ocasiones los nombramientos y esto le ha dado mucha fuerza a la derecha en el consejo de la magistratura y en el tribunal constitucional pero un sistema que puede ser similar en Alemania ha funcionado adecuadamente entonces depende mucho de la madurez de la madurez política creo que creo que ahí está ahí está la clave y a mí me parece que en momentos de transformación nos deben invitar a reflexionar y avanzar porque en una sociedad que está avanzando porque está avanzando porque cambió y pese a quien la pese cambió y cambió porque así lo decidió el pueblo creo que el poder judicial también tiene que cambiar y modernizarse y eso es lo que buscamos buscamos hacer porque no podemos estar con poderes judiciales o con fiscalías que respondan a una lógica cuando ya el país está en una lógica distinta en una lógica donde hay que tomar a la gente mucho más en cuenta hace un momento hablabas de bueno tu experiencia con el sexenio de Calderón y también con el de Peña Nieto y que en 2018 hubo este cambio muy muy importante ¿cómo ha sido la relación con el gobierno actual que además coincide con que fuiste el presidente de la Segunda Corte de Justicia? mi relación con el presidente López Obrador lo he dicho muchas veces ha sido una relación primero de respeto después de confianza y que creo que se transformó también en una relación de afecto yo a él le estoy agradecido porque apoyó la reforma judicial realmente tuvimos un apoyo del gobierno para el tema de seguridad de juezas jueces magistrados y magistradas que es algo muy muy preocupante tuvimos siempre la posibilidad de tener un presupuesto adecuado y puedo decir que nunca me pidió absolutamente nada indebido como él ha dicho y yo lo suscribo él no se hubiera atrevido a pedírmelo y yo no había accedido a que me lo pidiera es una relación cordial pero siempre fue una relación entendiendo el juego que cada uno que cada uno tiene y esto es sin perjuicio de entender la lógica política en la que está el presidente el discurso que él tiene de acuerdo a su estrategia política etcétera pero a ver criticar lo que hacen los jueces no me parece que sea vulnerar su independencia los jueces se defienden con sus sentencias lo malo sería que se sancionara se persiguiera un juez porque falló en contra del gobierno pero los jueces los ministros las ministras estamos sujetos a la crítica a la crítica de todos los actores políticos y sociales o que le manden a la policía federal se defienden o se hunden por sus sentencias exacto una cosa que hablando del tema tú hablas de hacer una reforma de justicia que tome en consideración a la mayoría al pueblo pero no es verdad que con frecuencia y sobre todo en fechas recientes el poder judicial luego está vinculado a poderes económicos sí a ver realmente yo puedo decir que cuando yo llego a la presencia de la corte claramente había sectores del poder judicial vinculados a poderes económicos fácticos políticos y mediáticos eso es una realidad ok tratamos de de combatir esto y que estas redes que se habían hecho de influencia indebidas ya no tuvieran incidencia en el poder judicial y creo y creo que que lo logramos pero también tiene hasta punto hasta cierto punto es lógico lo decíamos antes en el programa de la televisión toda la clase política pertenecía a los mismos grupos es decir eran los mismos el poder político el poder económico el poder mediático el poder judicial estaban del mismo lado venían del mismo lado estaban del mismo lado iban a ser al mismo lado entonces eso no es realmente no es extrañar me parece que es lógico y justo es contra eso que votó la gente la gente dijo ya basta requerimos instituciones más limpias más honestas más cercanas más honorables de qué manera si pudieras dar unos ejemplos específicos se combatió eso es mira había dos fenómenos muy extendidos uno es la corrupción otro es el nepotismo se decía que el poder judicial era la gran familia judicial el poder familiar de la federación había algunos jueces magistrados que tenían más de 20 personas en su juzgado y esta y estos nepotismos no era mal visto culturalmente era aceptado fue lo más difícil de combatir hacerle entender a la gente que eso no era sano se generaban injusticias para otros servidores públicos que querían ascender y no tenían familiares y se generaban redes de influencia y de poder ¿qué hicimos? ordenamos el nepotismo poco a poco poco a poco hasta que establecimos ya reglas claras logramos la reforma judicial y hoy el nepotismo ya no es un problema en el poder judicial ¿qué hicimos con la corrupción? durante el primer año de mis cuatro años dijimos cero tolerancia a la corrupción y tomamos decisiones de suspensiones de destituciones de jueces magistrados a partir de ahí mi política no fue vamos a seguirnos siendo una presidencia de la corte punitiva sino a partir de ahí que logramos un cambio cultural quienes estaban acostumbrados a juzgar y a actuar con toda libertad sabiendo que no había consecuencias supieron que ya había consecuencias entonces eso hizo que ya hubiera cosas que no se atrevieran a hacer y para la mayoría de las personas juzgadoras federales que son honestas pues fue lo mejor porque entonces dejó de favorecer y de privilegiar a quienes se portaban mal y pudieron actuar con toda libertad entonces lo que nosotros logramos fue este cambio cultural porque cuando tú sabes que puede haber consecuencias ya te mides eso fue lo que hicimos creo que los resultados fueron notables y fueron correctos y son además verificables pero si fue hubo mucha resistencia en estos dos temas corrupción hipotismo mucha resistencia o sea que si se puede con voluntad tener esa control sabes no se puede uno hacer como que de la vista gorda yo creo que si se puede hacer diferencia no solo en el poder judicial en cualquier instancia se requiere voluntad política se requiere tener valentía para asumir los costos y también un poco de talento porque si tienes voluntad política hay valentía pero no sabes a dónde vas no surten las cosas pero claro yo estoy convencido que los cambios son posibles el chiste es que se tomen en serio las cosas que hagas un diagnóstico que sepas qué tienes que hacer y hacerlo sin importar las resistencias que tengas y ir para adelante yo en esos cuatro años pagué muchos costos políticos en el ala de la derecha todos los días hasta hoy se me insulta se me dicen mil cosas de mi fama etcétera yo lo asumo porque yo creo que hice lo que tenía que hacer y yo estoy tranquilo con mi conciencia hice lo que tenía que hacer y no privilegie quedar bien con ciertos grupos para para no cumplir con mi obligación y mi obligación era renovar el poder judicial para eso llegué y traté de hacerlo corrí todos los riesgos creo que logramos resultados y ahí está todo lo que hicimos estos cuatro años los cuatro años que yo fui presidente puede ser acreditado en datos duros de que realmente se hizo diferencia pero ahora hay una nueva etapa en el poder judicial como que te parece como la ves tú yo tuve ya mis cuatro años en que fui presidente tomé las decisiones que consideré que fueron las correctas hoy está la ministra presidenta Norma Piña le tocará a ella tomar sus decisiones yo voy a ser absolutamente respetuoso de lo que ella decida de lo que ella haga institucionalmente siempre contará con con mi apoyo con mi respaldo y en lo personal yo quiero decirles que Norma Piña es mi amiga le tengo cariño le deseo por bien del poder judicial del país y de ella que le vaya que le vaya muy bien pero yo tomé la decisión de no opinar sobre su administración porque me parece que es lo correcto es lo decente creo que cuando tú ya no estás en un cargo y te pones a criticar a quien llega no éticamente no me parece que sea aceptable yo tomé las decisiones que tomé cuando a mí me tocó ella le toca ahora y yo deseo y espero que las decisiones que toma y que siga tomando sean las mejores decisiones para la visión que ella tenga del poder judicial tienen que ser muy institucionales yo por eso no podría ser no ni yo pues señores y señores no pues yo yo le quería preguntar al ministro que se siente ser una estrella del tiktok como fue incluso vi una entrevista de hace unos meses todavía eras presidente de la suprema corte que decías si no mal recuerdo que eras el primer ministro el primer presidente en dar una entrevista que casi no daban entrevistas en tener redes sociales mira yo me tomé muy en serio el tema de la comunicación yo creí que la comunicación social había que cambiar que había que acercarse a la gente institucionalmente y también en lo personal si efectivamente fue el primer presidente de la corte en dar entrevistas los otros presidentes algunos nunca dieron una entrevista algunos otros por allá obviamente el primero en estar en redes sociales el primero en dar una conferencia mensual una conferencia mensual con preguntas abiertas que estuve ahí y uno de los y el primero por supuesto yo de los primeros digamos servidores públicos que entró a la plataforma de tiktok ¿cómo entró a tiktok? la verdad es que tiktok estaba muy satanizado entonces yo sin decirle a nadie tiktok en la aplicación con otro nombre y empecé a ver y me di cuenta que tenía un gran potencial que ahí estaban todos los chicos y chicas muy jovencitos y que había de todo y que se podía hacer mucho entonces cuando yo le digo a mi equipo que me voy a meter a tiktok ¿cómo si? ya lo decidí me voy a meter a tiktok y entonces entramos y cuando entramos todo el mundo se burló de mí y prácticamente todos los que se burlaron ya están no los voy a nombrar pero ahí están todos los que se burlaron a mí que se rieron hagamos el seguimiento y hay algo que dicen que decían que esto es muy ridículo no, no, no a ver es que tú tienes que comunicar a las jóvenes y a los jóvenes a los que se llaman la chaviza para comunicar con ellos tú te tienes que adaptar a ellos no ellos a ti entonces yo he tratado de ver cuál es el lenguaje para comunicarse hay algunos videos que son simplemente graciosos pero la mayoría si ves la cuenta de lo que se trata es de comunicar temas de derechos humanos de legalidad de formación me piden mucho los chicos las chicas consejos para su escuela para su futuro para esto para el otro y si hemos generado una muy buena una muy buena comunidad en un sector que no está en Twitter que no está en las otras redes y que nadie le estaba llegando entonces yo creo que es importante y creo que la experiencia es afortunada estoy comunicando ahí corrí riesgos porque yo no sé que haya otro juez constitucional o ministro de corte que esté en TikTok no lo creo pero corrí riesgos así como dije pues ya me metí a Twitter ahora me meto a TikTok y Twitter Instagram TikTok son lenguajes distintos entonces tienes que si tú quieres hacer lo que hace en Twitter en TikTok no allá es distinto entonces la verdad es que la chica los chicos han sido muy generosos si tú te metes a ver todos los comentarios que ponen a mis videos la verdad a mí me emociona mucho porque te das cuenta que sí estás pudiendo hacer diferencia con mensajes comunicar con mensajes cívicos de derechos de ética de futuro de confianza de esperanza yo estoy muy entusiasmado me divierte mucho TikTok yo no tengo una compañía que me haga eso ni nada lo hago yo con dos chicas que me ayudan y así lo hacemos y la verdad es divertido creo que fue una apuesta adecuada creo que comunicar a los chavos lo teníamos que hacer y reitero quien dice que es frívolo no los chicos no son frívolo lo que pasa es que se comunican distinto y tú tienes que hacer el esfuerzo para comunicarte pero diciendo algo con contenido no nada más eso de frívolo no tiene nada me llamó la atención que al principio de la plática dijiste ellos en el poder y nosotros abajo me llamó la atención que tú te pusieras abajo y no en el poder siendo parte de uno de los poderes si hay una diferencia o sea si está alejado el poder judicial de la gente yo creo que el poder en general está alejado de la gente el esfuerzo que uno tiene que hacer es sin perder tu función que estás acercarte a la gente y yo me acerqué a la gente y creo que lo logré y creo que la gente lo sabe y por eso mis críticos no me quitan el sueño primero porque yo hice lo correcto y mi conciencia es al final quien manda en mí pero segundo porque estoy convencido que si logré conectar con un sector de la gente a la que nadie volteaba a ver y esa es una experiencia que tengo a lo largo de los días en muchos lugares a donde voy y sé que si logramos que por primera vez mucha gente se sintiera que desde el poder judicial se les estaba viendo y se estaba tratando de ser empático con su dolor con su sufrimiento y luchando por sus derechos entonces en ese sentido yo creo que cuando estás en una posición de poder si esa posición de poder no te permite seguir siendo pueblo creo que ya estás mal y para mí ese es el gran poder la gran fuerza del presidente López Obrador que la gente el pueblo lo sigue considerando uno de ellos exactamente y por eso esa es la gran fuerza que blinda al presidente y por eso también un cierto sector lo ve con ese recelo pues por clasismo claro yo he dicho muchas veces tenemos un país racista clasista sexista homofóbico machista que no lo reconocemos es otra cosa pero es una es una realidad es una realidad cuántas caricaturas memes chats etcétera han visto ustedes donde la manera de atacar a las personas que creen que confían y que votaron por el presidente López Obrador es caricaturizarlos de una manera racista o clasista eso es de todos los días y te dice muchísimo y no solo te dice mucho de quien lo hace sino te dice mucho de quien lo aplaude y lo difunde porque además creo que en el fondo no se dan cuenta que son clasistas creen que no lo son creen que no son racistas que es lo normal yo no soy racista pues no sé que no has hecho un análisis realmente de cómo piensas cómo actúas cómo qué palabras usas qué chistes haces de qué te ríes de qué te ríes toda esa cosa porque la verdad cambiar la cultura de no discriminación va en todo va hasta qué bromas haces de qué te ríes de qué platicas cómo miras es muy amplio y yo creo que eso lo tenemos también que yo insistí mucho eso lo tenemos también que cambiar todo en las mujeres en las personas de los pueblos originarios el tema del color de piel claro que hay un racismo tremendo clasismo sexismo machismo eso para mí no tengo la menor duda pero lo grave es que no nos asumimos como un país que lo somos pues después de tiktok lo que se diera venir al chamuco y muchísimas gracias al contrario gracias gracias a ustedes yo quiero decirles que desde hace muchos años los admiro mucho los disfruto mucho todos los días sus cartones y les deseo mucho éxito espero que sigan muchos años más en el programa y con su actividad de generar conciencia a través de la caricatura o el cartón político muchas gracias y esperamos otra visita después por supuesto y pues ya nos vamos nos vamos pero no sin antes decirles que por favor compartan este programa en verdad es muy importante porque se genera polémica se genera conversación y sobre todo aprendemos mucho cuídense mucho nos vemos en la próxima recuérdelo gracias bye bye y Gracias por ver el video